...y será el 27 de enero, el próximo viernes, como bien decía Sole, en el Kansas City Arena, donde, bueno, Gastón entra nuevamente a la jaula de Bellator para pelear con Overton. Señoras y señores, ahí tenemos el afiche, ahí lo tenemos. Reino versus Overton. ¡Qué nervios, querido Tonga, en esta preparación, en los días previos! ¿Cómo estás? Todo bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, muy bien. Nosotros estupendamente, recién incluso, sentíamos pena porque estábamos sacando una receta exquisita en la cocina y decíamos, no, el Tonga justo ahora está con la deshidratación, está perdiendo peso, no le mostremos eso. ¿Cómo venís con la preparación para las horas previas, Gastón? Con el peso me faltan unos 11 kilos. ¡11! Sí, pero claro, es un tema, es todo un proceso. Acabo de cortar el sodio, que hace que no lo tenga tantos líquidos, entonces, lo voy a perder de golpe. Claro, bueno, sí, ya conoces el procedimiento a nosotros, nos puede parecer extraño, pero bueno, vos ya sabés cómo se dará esa deshidratación, bueno, con la que hay que llevar al combate. ¿Qué sabés de tu rival? ¿Qué sabés de Overton? Sé que me va a venir a tirar, él es muy bueno en el piso, yo soy mucho mejor que él, capaz que parado. Dicen que es mucho mejor que yo en el piso, yo tengo confianza para ir con la pelea donde sea, pero me siento bien. Estoy en California, en San Diego, me vine a entrenar. Después de la pelea que perdí, ¿se acuerdan? En febrero, yo me puse las pilas con entrenar para mejorar, con la intención de evolucionar. No es lo mismo ir a entrenar por entrenar que entrenar para querer mejorar. Y la evolución se vio después en la jaula. Claro, claro, lo vimos. Ahora quiero que pase lo mismo, quiero que pase lo mismo que la vez pasada. Quiero que ustedes miren y digan, se mató entrenando, sacrificó Navidad, sacrificó fin de año, cumpleaños de amigos, casamientos, para esto, para dar esta performance. No solo sacrificaste eso, estás sacrificando descanso, Tonga, porque si estás en San Diego, en este momento, estamos en, no son las 6 de la mañana todavía. No, no, son las 6 menos 10. Pero para hablar con amigos uno siempre tiene tiempo. Pues eso. Me desperté contento. Muchas gracias, Tonga, eso lo valoramos realmente. Mira acá, mirá, estoy literalmente en la cama. Sí, sí, veo que te despertaste para hablar con nosotros. Tonga, y escúchame, en los días previos, porque me imagino que hay todo un entorno relativo a lo que tiene que ver con las artes marciales mixtas, que debe ya estar hablando de la pelea, que debe estar haciendo apuestas, que debe, bueno, estar generando todo ese ruido previo a un combate. ¿Vos cómo hacés para abstraerte? O sin embargo, bueno, te metés y decís, bueno, esto es parte de la cosa y también necesito escuchar ese barullo. A mí me parece que lo que me salva un poco de esa presión es que la presión me la puse siempre yo. Desde mi primera pelea amateur, para mí era ganar o morir, vida o muerte. Soy José Gervasio Ortigas, esto es la batalla de las piedras, tengo que ganar. Entonces, hoy sí, todo tomó una dimensión mucho más grande. El miércoles ya viajo en avión para Canza, tenemos conferencias de prensa, las notas, bueno, las notas de ahora de todos los días, pero a mí no me genera más presión que la propia de representar a Uruguay, de que mi familia está orgullosa, de que ustedes me vean ganar. Así que no me genera tanta presión. Una vez que se cierra la jaula, sé que voy a hacer lo que tengo que hacer. Claro, Tonga, en anteriores peleas has contado con la presencia de amigos como el Gucci, que te ha ido a apoyar. En este caso, ¿viaja alguien desde Uruguay para verte el viernes? El Gucci ayer perdió el vuelo, viajó, llegó una hora tarde al aeropuerto. Lo que pasa, Gastón, que perdió como 30 kilos, no va a perder el vuelo, está perdiendo todo últimamente. Claro, después Santi llega jueves o viernes. Santi Urrutia. Santi Urrutia. Y bueno, que siempre están, así que está bueno porque son cámaras. Siempre que vienen los dos, gano. Y después un montón de amigos de Uruguay, de allá, de acá. Algunos uruguayos que no conozco, que me mandan mensajes. Sé que hay una banda uruguaya que se manejan 20 horas de New Jersey. Otro que se manejan 15 horas de Carolina del Norte. Para mí es un honor, entonces esta vez hay un grupo de WhatsApp de Uruguay, se llama Tonga Wichita, que ya son amigos, ¿viste? Qué grande. Entonces le dije que esta vez yo a ese grupo que siempre me acompaña le voy a regalar las entradas a cada uno. Muy bien, Tonga. Y más uruguayos se arriman ahí. Está además salir a la jaula y ver la bandera del Uruguay está buenísimo. Querido Tonga, te mandamos un abrazo grande, todo el equipo de Buendío Uruguay, que te sigas preparando bien y el viernes te vamos a ver ganar y ojalá puedas festejar entonces con todos estos compatriotas. Así que te mandamos un abrazo grande, vamos a estar acompañando, por supuesto. Muchísimas gracias. No les puedo prometer una victoria, pero les juro que voy a dejar todo de arriba. Estoy dispuesto a morirme si es necesario. Bueno, no queda duda. Disfrute haciendo lo que a usted más le gusta, Tonga. Un abrazo enorme. Abrazo enorme. Qué grande. El Tonga Reino, señores, el próximo viernes 27. Entra nuevamente a la jaula de Bellator, allí portando la bandera uruguaya con muchos compatriotas que lo van a acompañar. Así que, por supuesto, les deseamos lo mejor al Tonga el próximo viernes contra Overton en Kansas City. Vamos a estar siguiendo de cerca. Gracias. 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 Gracias.